Y por ahí hay dos o tres jugadas que el arbitraje, para mí era expulsión de Pizarro, que le mete un manotazo en la cara a Yoví, que le termina cortando a Yoví. Esa era roja para Pizarro, fue la primera amarilla. Después en el segundo tiempo iba a tener un empujón por la espalda, ahí va, mira la de Pizarro, mira, ahí está. Le mete un golpe abajo y luego Yoví se gana una amarilla, porque el árbitro viene y no la juzga como debe juzgarla. Y obviamente a Yoví se calienta, pero mira, ahí va, manotazo, ese es de roja. Y luego Pizarro voltea. Es el manotazo y la patada también que le da abajo. Y la patada abajo, mira, primero patada abajo, dos patadas abajo y luego un manotazo. Era roja para Guido y amarilla para Yoví. Y amarilla está bien porque al final responde, que se equivoca Yoví. Si no responde, obviamente no le muestra a María, pero lo de Guido, perdón, sí era para roja. Y luego ahí sale sangrando por el manotazo que le dan en la cara y sale encabritado. Y hay otra jugada de dueñas que corta un avance también el árbitro, Careca. Sí, le explico. Ahí vamos a ver la de dueñas. Primero dos faltas, ahí le hacen un túnel y luego falta aquí. Y luego dos veces por atrás, primero con una pierna y luego con la otra de parte de dueñas. Y marca esto y corta la jugada en la ley de la ventaja y no saca ni amarilla. Y el árbitro está perfectamente colocado. Aquí vamos a ver el árbitro, ve que la jugada tiene futuro porque va a pavón, pues tiene velocidad, ya sabemos si pudo haber hecho daño. Y corta la jugada, ¿no? Ayer, mira, yo no soy de hablar casi de los arbitrajes, pero, híjole, ya es muy seguido que los árbitros tienen una tendencia que sus errores siempre beneficia a Tigres. Ayer, yo creo que el 90% de los errores arbitrales, que es normal que existan dentro de un partido, pero lo que es anormal es que el 90% de esos errores beneficia a un equipo. Y ayer así lo fue, ¿eh? Por eso no entendí por qué tanta queja al arbitraje de parte de la gente de Tigres.